Sí, un saludo, muchísimas gracias, muy buenos días desde la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo, provincia que estaba en un contexto epidemiológico bastante difícil, pero que además está desarrollando el proceso de intervención poblacional con la vacuna Agdala en la cabecera municipal. Sobre este y otros temas estaremos hablando en minutos, sobre todo qué están haciendo los guantanameros para contrarrestar y evitar el alto índice de infestación que existe en la provincia, en sus 10 territorios, pero además disminuir los índices de letalidad acá en Guantánamo. Ya decía que se está desarrollando en Guantánamo el proceso de intervención poblacional en varios vacunatorios acá en la cabecera municipal. A propósito de este tema, doy los buenos días para la licenciada Miralis Rodríguez, quien es coordinadora del proyecto Agdala en nuestra provincia. Buenos días. Buenos días. Licenciada, coménteme cómo se ha desarrollado el proceso después de una semana de haber iniciado y cómo marchan los vacunatorios, el trabajo ahí, la asistencia de los guantanameros. Nos encontramos inmersos en la vacunación de la intervención a la población de todos los pacientes mayores de 19 años. A todas las estantes y madres que lactan, también se están vacunando el municipio de Guantánamo y los 10 municipios de la provincia, a todas las embarazadas y la madre que lactan. El proceso de vacunación en el municipio de Guantánamo se ha desarrollado en muy buenas condiciones. Hemos vacunado ya más de 132.222 pacientes, sujetos. Los sitios, todos, 89 sitios vacunales, todos inmersos en la vacunación, sin ningún tipo de dificultad hasta el momento. No han existido eventos adversos graves, muy pocos, leves y sin dificultad en estos momentos. Tengo entendido también que ustedes cumplen todos los protocolos de conservación de la vacuna, sobre todo en el traslado hacia estos sitios y vacunatorios. Coménteme un poco sobre este tema. A ver, nosotros cumplimos los parámetros para la vacunación en todos los sitios. La cadena de frío se hace el traslado diario desde el policlínico hacia todos los sitios, los 89 sitios de la provincia y del municipio de Guantánamo. Y mantienen su cadena de frío, con su frío, con su termo, su cava en la conservación de la vacuna. Y en el horario de la tarde, ya cuando se termina el proceso de vacunación, se recogen las vacunas que sobraron y se trasladan hacia el policlínico para mantener la cadena de frío. También tengo entendido que se han auxiliado de estudiantes de medicina, de estudiantes de enfermería, de varios años de estas carreras. Dígame cómo van marchando esto, cómo ha sido incluso el beneplácito por los guantanameros de tener la vacuna en Dallas acá en nuestra provincia. Nuestra provincia inmersa en esta vacunación. Los guantanameros muy contentos acudiendo a los sitios vacunales. Los sitios cuentan con los estudiantes de medicina, con muy buen apoyo para la asistencia médica, para los médicos, para las enfermeras que están en los vacunatorios. También tenemos los estomatólogos que nos apoyan bastante. Las organizaciones de masa, que también es un apoyo para los sitios y los consultorios. Como saben, en estos momentos la situación epidemiológica que está atravesando nuestra provincia. Es importante reconocer que se ha efectuado otro proceso de intervención en otros tipos de pacientes a nivel de toda la provincia y también en personas adultas. ¿De qué se trata? Nosotros estamos ya terminando, ya culminamos la tercera dosis de los pacientes nefrópatas en el hospital de Baracoa y en el hospital de aquí provincial de Guantánamo. También estamos terminando en las instituciones sociales, o sea, los cinco hogares de ancianos, el hospital psiquiátrico y el centro psicopedagógico de la ciudad de Guantánamo. También estamos vacunando a todos los pacientes trasplantados de la provincia, que se han vacunado en diferentes municipios y aquí en el municipio capital. Bueno, el mensaje a los guantanameros es que a pesar de estarse inoculando con ACNALA deben seguir cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, cumpliendo los protocolos para evitar la dispersión de la enfermedad y disminuir los índices de letalidad que son bastante altos por estos días. Claro, el guantanamero que todavía no ha acudido al sitio para vacunarse, que acuda, que ya estamos cerrando la primera dosis, que ya culmina el día 12, comenzamos ya la segunda etapa, o sea, la segunda dosis de la vacunación, y seguir protegiéndose usando el masobuco, el distanciamiento social y el aislamiento. ¿Le gusta a usted la ciudad de Baracoa? Mucho. Bueno, la ciudad primada el próximo 15 de agosto estará cumpliendo 510 años. Una ciudad con una riqueza histórica, natural, además envidiable en todo nuestro país. Una ciudad que también, como usted decía, ha estado llevando a cabo el proceso de intervención sanitaria en pacientes nefrópatas, pacientes también adultos mayores de las instituciones sociales. Yo le propongo darle las gracias ante todo a usted por estar con nosotros en esta mañana y les propongo hacer un pase hacia la ciudad primada de Cuba. Allá está la periodista Mabel Toirat, quien nos va a comentar cómo se vive en estos días a pesar del contexto epidemiológico, ya que se acerca al 510 aniversario de la vía primada. Buenos días, Mabel. Un saludo. Saludos, Miguel. Es un placer para nosotros establecer este contacto desde la ciudad primada de Cuba, Baracoa, próxima a cumplir sus 510 años de fundada. Me encuentro en el centro histórico urbano de la Villa, sitio, monumento nacional. Y a mi lado, una persona ilustre de esta localidad, Alejandro Harman Matos, vicepresidente de la Red de Oficinas de Historiadores y Conservadores de las Ciudades Patrimoniales de Cuba y además presidente de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Baracoa e historiador de nuestra villa primada. Bienvenido, Alejandro, a nuestro contacto informativo. Agradecido por este gesto de ustedes. Alejandro, estamos en el centro histórico urbano de Baracoa, monumento nacional que aún conserva elementos identitarios. Háblame un poco de estos elementos que nos acompañan y que nos distinguen acá en Baracoa. Deben imaginarse, 510 años atrás, Velázquez, Hernán Cortés, su comitiva, oficiando la primera misa que constituyó el 15 de agosto de 1511 a Baracoa como la primera villa de Cuba, como dice nuestro escudo, la primera en el tiempo. Este entorno, a través de todo el proceso histórico, ha cambiado, pero es el original, porque Baracoa está en el mismo sitio que se fundó, comparándolo con el resto de todas las ciudades patrimoniales. Y eso es un privilegio para nosotros. Alejandro, acabamos de llegar a la Iglesia Parroquial Mayor Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Un orgullo también para los primados. Háblenme un poco de la historia que resguarda esta parroquia. Bueno, aquí se supone, de acuerdo a los historiadores, a los mapas, a las informaciones, a las narraciones históricas que están en la Iglesia, en los archivos de la Iglesia, que esta fue la primerísima Iglesia de Cuba, y fue la primera catedral. Y en esta Iglesia también se resguarda la Cruz de la Parra, la única que se conserva de las que plantó Colón. Yo lo invito a acercarnos hacia este elemento identitario de nuestra ciudad, y también de nuestra historia, para que los amigos televidentes puedan conocer la historia de esta Cruz de la Parra. Esta Cruz, según consta en el diario de Colón, es el único diario de a bordo que se conservó, que es el primero, y como él dice, plantó una cruz en Porto Santo, que es nuestra bahía, un primero de diciembre de 1492. Pasaron los años, y cuando viene Velázquez, y sus expedicionarios, hayan esta Cruz, en el mismo sitio que la plantó, en la bahía. Doctor Eusebio Leal, nuestro historiador mayor, la declaró, un 15 de agosto, precisamente a los 500 años de la Fundación de Baracoa, como patrimonio de la Nación Cubana, como tesoro de la Nación Cubana. Profe, llegamos al final de nuestro recorrido a uno de los sitios más hermosos de acá, de la ciudad de Baracoa, con el yunque de fondo. El yunque, además, uno de los elementos que nos distinguen, monumento nacional también. A veces se me acusa que yo soy un chauvinista, que soy un apasionado por Baracoa, que Baracoa es una ciudad mágica, y tiene cosas muy peculiares. Por ejemplo, ese yunque, el primero que lo describe es Colón, una montaña alta y cuadrada que parecía isla, cuando llega a nuestra bahía. ¿Para qué es eso? Es un lugar muy especial, muy distintivo, con una identidad muy propia, que nos llena de orgullo a todos nosotros que vivimos en esta ciudad, la primera de Cuba. Muchas gracias, Alejandro, por ser un apasionado de Baracoa, y por compartir con nosotros parte de la historia de la ciudad primada de Cuba, y de la identidad que nos caracteriza. Muchas gracias por la invitación, y una vez más orgulloso de estar con ustedes diciendo, promoviendo a esta ciudad mágica, bella, hermosa. Miguel, te agradecemos el contacto, y le deseamos a todos una excelente jornada. Muchísimas gracias, Mabel, a ti, por este recorrido histórico, cultural, para la naturaleza, además de Baracoa, una ciudad con 29 ríos, 13 playas, con una naturaleza, como yo le decía, exuberante, envidiable, además, a la que deben visitar todos los cubanos y los foráneos, pero no ahora, sino cuando se mejore el contexto epidemiológico de nuestra provincia y de nuestro país. Gracias también por acercarnos a toda esta riqueza histórica, a la Cruz de la Parra, una de las 27 que plantara Cristóbal Colón acá en América. De esta forma, nosotros estamos despidiendo La Señal con la revista Buenos Días. A todos les deseamos que se cuiden, que cuiden a su familia y que tengan excelente jornada.